¿Qué es la confirmación? La confirmación es el sacramento que completa el bautismo. En la confirmación somos fortalecidos por el Espíritu Santo. Espera un momento. ¿Acaso no recibimos ya el Espíritu Santo en el bautismo junto con la gracia santificante? Correcto. Con el bautismo somos santificados por medio de la gracia santificante. Nuestra alma se convierte en el lugar de descanso para Dios. Y es sobre todo el Espíritu Santo que habita en el alma y que nos eleva hasta la vida de la Trinidad y acompaña nuestras acciones con su poder. Y entonces, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo de nuevo en la confirmación? Bueno, es como en los Evangelios, donde el Espíritu Santo es dado a los apóstoles no solo una vez, sino dos veces. La primera vez luego de la resurrección de Jesús y luego de nuevo en Pentecostés. Luego de su resurrección, Jesús sopló en sus discípulos y dijo, Reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el soplo de vida, santificando a los discípulos y abriéndoles al entendimiento de las Escrituras. El Espíritu Santo los guía y los instruye, y aún así lo guardan para ellos mismos. Ellos viven y oran escondidos mientras que su fe crece. En Pentecostés todo esto cambia. El Espíritu Santo viene como un viento rugiente y lenguas de fuego. Entonces los discípulos inician a proclamar la fe abiertamente con poder y coraje. Esto es similar a lo que acontece con el bautismo y con la confirmación. En el bautismo nosotros recibimos al Espíritu Santo. Somos santificados por él y se nos empieza a transmitir una vida nueva. En la confirmación, el Espíritu Santo nos fortalece para que tengamos el coraje de llevar este regalo al mundo. Cuando hemos recibido la confirmación, estamos llamados a proclamar nuestra fe valientemente. La confirmación entonces nos fortalece para ser soldados y testigos del reino de Dios. Estamos llamados a no temer cuando nos encontramos frente a las adversidades. Por el poder de la confirmación, preservamos, proclamamos y defendemos nuestra fe.